Hasta aquí el presente, pero de por medio un bocadito, un poquito de champán, un agua mineral con gas, porque había varios que se cuidaban. Para los que estábamos trabajando nosotros. Música, música, realmente un conjunto espectacular. La gente que iba, venía, que subía, que miraba. Uno se encuentra, son esos eventos en los cuales uno se encuentra con gente que no está acostumbrada a ver todos los días. Y aparte distintos niveles, en el ingreso, la presentación, la música en vivo, pero después en esa terraza de nivel medio poder disfrutar de gastronomía y de música, mientras varios integrantes de la inmobiliaria Benussi recorrían y los acompañé en los distintos pisos para poder ver las ambientaciones en las distintas opciones e imaginar, así como este está terminado y tiene cada uno su dueño, imaginar lo que se viene muy cerquita en la vereda de enfrente cuando estábamos acodados en esa terraza, vamos a poder ver emerger allí terrazas 3. Sí, ya está el vallado, la iluminación, algunos jardines arreglados para que la gente pueda ver lo que se viene y lo que se viene el futuro. Para eso Nancy estuvo entrevistando al arquitecto Octavio Benussi. ¿Cómo han pasado los años para Octavio? Está bien, ¿cómo el aplomo? El aplomo, pero con mucha alegría hicimos esa nota contándonos un poco de sus emociones, pero también mucho de lo que se viene y del desafío que ese estudio particular de arquitectura, el estudio de Octavio Benussi emprende. Nuestra naturaleza desarrolladora no nos deja quedarnos quietos, es un problema que tenemos, entonces siempre tenemos la enseñanza, ya sabés de dónde viene, de superarnos, superar, superar, y entonces con la inauguración de Terrazas 2 estamos dando el puntapié al Terrazas 3. Terrazas 3, como ya venimos hablando un par de veces, es un unicornio, una manzana hermosa, triangular, que se formó en lo que consideramos la mejor zona de la ciudad, donde se conectan Alem y Vélez Árfiel. Alem, corredor bioceánico de la Nación, Vélez Árfiel, debe ser el lugar más lindo de la ciudad hoy por hoy, en el borro de Barrio Condiótico, las mejores vistas de la ciudad. Bueno, ¿qué vamos a ver levantarse ahí? ¿Qué imagen especial? Y es un prisma hermoso, negro, triangular, el sueño de todo desarrollador para generar la ciudad, un hito urbano, y va a abrazar la ciudad, la verdad es superador hasta para nosotros mismos. Mucha gente hoy visitando Terrazas 2, que está concluida, y recorriendo departamentos, anunciando niveles de terminación, ¿qué quieren mostrar en esa recorrida? Mirá, siempre fue muestra nuestra de la calidad constructiva, los espacios, el tamaño, visuales, no negociar calidad. El diseño siempre está, tenemos un equipo de diseño muy grande, todos comprometidos, que es lo importante, y a la vez, volcar todo el know-how nuestro en décadas de laburo en el edificio de acá enfrente.